Bueno, hasta lo visto por ahora sí. Pero Alianza tiene que estar preparado para todo tipo de partidos. Y yo pienso que mañana el Clásico va a ser un partido más cerrado. No va a ser tan abierto como el partido que se presentó con Cristal. Y tenemos que estar preparados. Yo pienso que estamos preparados. Estamos preparados para cualquier tipo de circunstancia que se presente en un compromiso. Incluso tenemos jugadores capaces de poder jugar al fútbol en cualquier circunstancia. Así que, nada, pienso que mañana el equipo va a estar en posibilidades de corroborar lo que estoy manifestando ante universitario y hacer un gran partido. La sanción, nada, a mí la sanción me tiene sin cuidado. No sé cuál es el motivo por el cual me sanciona. Pero si la Comisión de Justicia cree conveniente y tiene los argumentos como para poder sancionarme, bueno, acataré la sanción como siempre lo he hecho. Si me toca estar en la tribuna, bueno, el equipo igual. Van a ser 11 los que juegan en el terreno de juego y están en capacidad de poder hacer grandes cosas. Sí, ya desde el miércoles tengo definido. Villamarín va a trabajar de lateral derecho. Sí, Villamarín va a ocupar esa posición. Y las conclusiones es que ha sido una semana de trabajo bastante buena, como lo han sido las anteriores. Se ha sumado una semana más. Vamos a jugar la sexta fecha y... Tranquilo, pienso que llegamos en buenas condiciones. Llegamos con una buena motivación. Los lesionados no son considerados. En este caso, o sea, manifesté en la conferencia de prensa anterior que era Mosto y Forsyth, que todavía están en proceso de recuperación. No van a ser considerados. De esto hay algunos chicos que van a trabajar con la reserva el día de mañana. Y después hay 18 jugadores citados que están ya desde ahora, en este momento, están concentrados, que están en óptimas condiciones y con muchas ganas de jugar. Ahora hay que controlar la ansiedad, la presión. Y es un partido lindo para jugar. El que ha venido alternando o el que ha venido más cerca al primer equipo. Y en este caso, el que ha venido alternando, el que incluso ingresó en el partido contra Cristal, fue Aparicio. Entonces, yo pienso que Aparicio tiene todo el respaldo nuestro. Él tiene toda la confianza del caso para poder jugar este compromiso. Y así que la saga central ya está decidida, la va a conformar Ibañez con Aparicio. Así que todo tranquilo y en orden. Bueno, ustedes son los que ponen en los diarios o eso. Yo realmente no estoy para polémica. Si lo dije, desde que me presentaron como técnico de Alianza Lima, lo dije. Me preguntaron sobre un comentario que hizo comiso en relación a Alianza Lima y dije que no tenía nada que comentar. Yo me dedico única y exclusivamente a Alianza. O sea, yo no tengo que hacer ningún comentario sobre ningún técnico. Al contrario, tengo el mayor de los respetos por todos los técnicos. Y hice una broma que a ustedes, o sea, le dan una importancia extra porque quieren sacar ventaja, sacar provecho. Es cosa de cada uno. Es un chico que sabe perfectamente lo que es el fútbol. Yo pienso que todo aquel que está involucrado en el fútbol tiene que saber, o sea, que este tipo de circunstancias se van a presentar. Bueno, hablarle a Jordi, yo pienso que está de más. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Más bien, o sea, en este caso habría que dirigirse a los árbitros. Porque sí hay una recomendación, pues, de la FIFA y de la International Board de proteger al jugador talentoso. O sea, ya nosotros lo protegeremos en los trabajos, en lo que hacemos, lo fortaleceremos para que él esté preparado para poder soportar todo lo que se presente en un partido. Que hay una gran cualidad que nos ha dado Dios. Que hay que saber qué olvidar para seguir siendo feliz. Mi etapa de jugador está totalmente olvidada. Hoy soy técnico de Alianza Lima y me debo a Alianza Lima. Es lo único que sé y que me acuerdo. Puede ser por lo que manifiestas. Y esto indica que, por distintas circunstancias, pero la verdad es que estos muchachos van a jugar mañana el Clásico. Y yo pienso que se han ganado la posibilidad y tienen la suerte de poder ser parte de este partido que es tan lindo. Alincha siempre lo que... Yo pienso que nosotros tenemos que darle a Alincha. Tenemos que darle toda nuestra capacidad, nuestro esfuerzo para darle satisfacciones, indistintamente del club que uno sea. Ahora, lo que sí siempre voy a pedir es que no haya violencia. Que no haya violencia y que haya respeto, fundamentalmente. Porque yo pienso que vamos a comenzar a atraer a la gente y a las familias a los estadios a partir que no haya este tipo de actos delictivos, de estos actos que generan problemas y que un ser humano que sale de su casa a ver un partido, a ver un espectáculo, termine en una clínica, en un hospital y no regrese a su casa como corresponde. Ese sería mi mensaje. Que es disfrutar cada uno de apoyar a su equipo, de dar lo mejor como hincha, de dar las mejores vibras y después, o sea, no provocar ni generar ningún tipo que no esté dentro de lo normal. Eso es lo que más deseo.